Son las 7.14 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Estamos llegando desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. Transmitimos a través del canal 990 de Simple TV, también a través de mundurr.com y de nuestras aplicaciones en video. Miren, los jóvenes suelen aportar nuevas ideas, experiencias, distintas formas de pensar, otros ángulos de visión. La participación activa de los jóvenes en las elecciones, en términos generales, demostraría su compromiso con el futuro del país. Es un sector afectado, como no decirlo, por la situación y por eso las cifras de la diáspora y por eso las edades de quienes suelen salir con mayor frecuencia del país. Por eso, partiendo de ello, la insistencia nuestra de visibilizar distintas iniciativas del sector, de los estudiantes, y por eso dar la bienvenida a Daniel Reche, activista social, miembro de la coordinación de la campaña Toma el Control. Bienvenido, buen día. Sí, buenos días, Román. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder hablar un poco sobre el proyecto y muchísimas gracias a todos los personas que nos están escuchando. Daniel, me pregunto, por si alguien no lo sabe, ¿qué es Toma el Control? Sí, claro. Mira, Toma el Control es una campaña colaborativa liderada por jóvenes, también pensada teniendo un enfoque principal en que los jóvenes asuman protagonismo que articula a liderazgos emergentes en más de 15 estados del país en estos momentos, ¿no? a través de distintas plataformas, no solo las redes sociales, sino plataformas tecnológicas, activismo de calle, ideas creativas, comunicaciones, un sinfín de herramientas para que los jóvenes tengan mayor protagonismo y participación efectivo en los procesos electorales y la participación ciudadana efectiva. Daniel, ¿cómo dirías que, cómo sientes, cómo percibes la motivación de los jóvenes en el proceso electoral? Porque en algún momento en este programa leímos, entre titulares, hace, no sé, será dos meses, se llegó a decir que 30% de los jóvenes usevistas, particularmente en la Universidad Central, no estaban inscritos siquiera para la elección. De ser cierto, es muy grave. ¿Cómo sientes hoy el ambiente? Sí, sin duda, con el correr de las semanas, digamos, la motivación y la disposición y la voluntad ha crecido. Sin duda, el tema del registro electoral fue un gran reto, pero bueno, logramos que a través de las distintas iniciativas que tuvo el país y de la motivación propia, se inscribieron un gran porcentaje de jóvenes, mayor al 30%, sin duda alguna. Actualmente vemos como los jóvenes realmente sí quieren participar a través de las distintas actividades y plataformas que hemos creado durante las últimas semanas, distintos liderazgos e iniciativas que hemos venido articulando. Sin duda, lo que los jóvenes quieren es una propuesta, digamos, a nivel comunicacional y a nivel operativo distinta a lo que ya se ha venido haciendo durante los últimos años porque realmente quieren propuestas frescas, que se adapten a sus necesidades, a sus deseos y que sean muy pragmáticos y muy realistas al momento de vender la oferta en el plano electoral o político. Una vez se haga esto, en verdad podemos ver una gran motivación, incluso muchas personas y jóvenes con capacidad de influenciar a otros sectores, incluso invitando a votar y a participar activamente. Entonces, bueno, creo que es muy positivo lo que hemos venido viendo. Ahora, ¿es un asunto de esperar que los líderes políticos consideren a los jóvenes o a los jóvenes salir, dar el paso y proponer? Sin duda, yo considero que en este momento los jóvenes han salido a dar un paso y proponer, incluso al margen y sin ver tanto a la agenda de los líderes políticos actuales. Porque, bueno, está entendido que este proceso electoral, Román, no es un tema político, sino un tema ciudadano. Es un tema donde los jóvenes se sienten protagonistas, donde los jóvenes sienten que, más allá de ir a votar, tienen que cumplir un rol de participación efectiva durante las elecciones, de ir a sus centros electorales, hacer la verificación ciudadana, apoyar con términos logísticos, ser testigos, cumplir con su rol como miembros de mesa. Y eso es algo muy bonito, cuando se entiende que el tema electoral, más allá de lo partidista, es algo ciudadano, es un deber, un derecho ciudadano que tenemos. Y, bueno, cumplir con un rol, más allá de ejercer el simple acto de votar, es algo que ahorita está muy remarcado en la sociedad joven de Venezuela. A ver, claro, nos acompaña Daniel Arreche, es activista social, miembro de la coordinación de la campaña Toma el Control. Es verdad, y así lo registran las encuentras, que ha venido creciendo el ánimo de todos de cara al proceso del 28 de julio. El tema es que si un joven no está inscrito, pues sencillamente no va a poder participar. Pero, y aquí quiero agregar ese pero, hoy hay otros papeles, hay otros roles que se pueden jugar el día 28 si se lo proponen. ¿En participar de la logística? ¿Participar de difusión de información? ¿Qué le proponen a ese joven que no está inscrito, pero que quiere ser parte del 28? Bueno, nosotros desde la iniciativa Toma el Control, lo que le estamos proponiendo a todos esos jóvenes que no se pudieron registrar por alguna razón y quieren participar, es que entienden que hay muchos roles de participación aún como participar en la defensa del voto, en la movilización para que las personas vayan a votar, en las ayudas logísticas para los testigos y miembros de mesa, que siempre es muy necesario, en lo que es la información y desmitificación del sistema electoral, o sea, cómo desmontar los mitos que existen sobre el sistema electoral actual, y sobre todo en la difusión de información. Creemos que esos son roles muy importantes que se pueden cumplir, más allá del ejercer el voto o el verificar el voto, que son los roles, digamos, más importantes, pero sin embargo, hay roles complementarios que ayudan también a ganar el juego, y ayudan a tomar decisiones, porque bueno, desde Toma el Control vemos esto como, bueno, tomar el control del juego, tomar el control de lo que va a ser el juego electoral el 28 de julio, y para todos esos jóvenes que hoy en día no saben qué hacer en el día de las elecciones porque no están inscritos, los invito a ir a nuestra página Toma el Control BZLA y allí podemos ofrecer todas las herramientas que existen para poder tener un rol de participación, más allá de simplemente votar. Que es la misma cuenta que tienen en Instagram, arroba toma control BZLA. Muchísimas gracias, Daniel, por este tiempo. No, a ti, muchas gracias por la oportunidad y bueno, que sigan los éxitos. Gracias, igual a Daniel Arreches, activista social, miembro de la coordinación de la campaña Toma el Control 721. Permítame en publicidad hablar de EK en Perry Keyway, la ensambladora de motos más grande de Venezuela y la segunda de Latinoamérica.